¿Cómo te encuentras desde lo mental, vale? A la previa a la participación de la Vuelta 2024. Hola a todos y nada, gracias por el tiempo y bueno, la verdad que es súper bien, después del tour he estado muy tranquilo en casa, entrenando, creo que este también es un objetivo para nosotros, sabemos que tenemos muchas cosas a favor y queremos hacerlo muy bien, la verdad para mí estoy muy emocionado de empezar esta Vuelta, creo que tengo muy bonitos recuerdos y bueno, creo que mentalmente estamos muy bien preparados físicamente y bueno, queremos hacerlo muy bien, yo creo que como dije, será un objetivo este año estar aquí en la Vuelta y hacerlo bien y nada, queremos que todo marche fenomenal y poder tener un muy buen resultado. Gracias Tani, si quieres vamos ya directo a la siguiente pregunta, ¿vale? De la prensa de la Vuelta, te hemos visto, ¿vale? En la Vuelta luchando por la general y buscando etapas, ¿vale? ¿Cómo te ves en este año 2024 con fuertes ambiciones en la general? ¿Qué supuso para ti el rendimiento en el tour? Bueno sí, este año yo creo que como dije es un objetivo para nosotros la Vuelta, queremos hacerla bien, voy por la general y bueno, espero que nada pase, pero ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? Intentar hacer muy bien una clasificación general y bueno, después del tour, la verdad para mí, pues bueno, no, sabía que no llegaba muy bien al tour la primera semana, pues bueno, he sufrido mucho, pero luego la verdad he terminado muy bien, ¿no? Para mí ha sido muy satisfactorio porque he tenido un rendimiento muy, muy, muy bueno de cara a la última semana y bueno, creo que nada, he disfrutado mucho y ahora pues bueno, nos queda ahora la Vuelta y queremos hacerlo súper bien. Perfecto, muchas gracias, Albert. Bruno Antunes, ¿vale? De Top Cycling pregunta que cuál es, cuál, quién ves tú que son los mayores competidores por el mayor rojo de líder. Bueno, yo creo que uno de los favoritos será Rawlings, ¿no? Después de su caída pensó que ha recuperado bien y bueno, yo creo que él siempre tiene algo con la carrera de la Vuelta y siempre será, pues bueno, un objetivo para él, ¿no? Yo creo que él será uno de los, creo que, mayores aspirantes y bueno, creo que será uno de los que estará ahí en la lucha por la camiseta. Pues luego, bueno, hay otro puñado de corredores que también yo pienso que lo harán muy bien. Está pues Landa, ¿no? También yo creo que ha terminado un muy buen tour y bueno, no sé, igual de ineros tienen a Carlos Rodríguez que ha venido y pienso que también lo harán muy bien, ¿no? Y bueno, yo creo que de Cus también, pues el año pasado lo ha ganado y bueno, quedará pues revalidar siempre el título, ¿no? Entonces creo que están cinco o seis que, bueno, irán a por una buena clasífica y bueno, está bonita la pelea de la Vuelta. Muchas gracias, César. Mira, de la Antioquia nos pregunta César que Rigoberto se retira este año, ¿vale? Que será su última gran Vuelta. Ahora, ¿qué concepto tienes y qué crees que ha aportado el equipo y a usted? No entiendo, ¿qué concepto? ¿Qué concepto? ¿Concepto será? No sé. César, por favor, repite la respuesta y ahora la pregunta y ahora responderemos, ¿vale? Albert, ¿te gusta este recorrido? ¿Qué conoces de él? Bueno, la verdad he estado mirando el recorrido y está muy bien. Son algunas etapas que ya las hemos hecho anteriormente y bueno, algunas las conozco a la perfección. Yo creo que es mi quinta participación aquí en la Vuelta, así que pues bueno, la mayoría son puertos muy conocidos. Etapas que las hemos hecho anteriormente, igual no con los mismos finales, pero sí, pues yo creo que es una etapa, perdón, una vuelta que va a ser muy dura, con etapas muy exigentes. Y bueno, la verdad que me hace mucha ilusión estar atrás de aquí en la Vuelta. Perfecto, muchas gracias, Albert. El as y la pluma, ¿vale? Pregunta que, ¿cuál es tu expectativa para esta Vuelta a España? Bueno, siempre vengo con ambiciones muy grandes y este año pues quiero hacerlo muy bien en la Vuelta. Quiero intentar ganarla, he estado ya en el podio y bueno, mi mayor objetivo es pues ganar la Vuelta. Muchas gracias, está bien. Bruno Antunes de Top Cycling pregunta que si piensas que la Vuelta va a ser corrida de manera diferente que el Tour, por ausencias de Pogacar, Rienegaard y Ebenepul, por ejemplo. Bueno, yo creo que al ser una Vuelta un poco diferente, bueno, de nivel estará muy bien y bueno, siempre las ausencias de estos grandes corredores pues marca un poco la diferencia, pero no sigue, o sea, no quita la exigencia que va a tener, ¿no? Yo creo que hay muy buenos corredores aquí y que todos tienen muy buenas ambiciones, los equipos vienen con grandes expectativas y bueno, ¿no? Yo creo que será una bonita vuelta, como dije, yo creo que tenemos una buena oportunidad y poder sacar provecho al máximo de esta vuelta. Para recordar a todos, esta conferencia se va a dejar grabada, ¿vale? Para que podáis coger las respuestas de tanto Richie, Rui como Rigo y que no tengáis preocupación alguna, ¿vale? Richie, si quieres esperamos un poco, ¿vale? Y si quieres, si en cinco minutos no hay mucho más preguntas, pues ya pasaremos con Rigo, si te parece bien. Vale, pregunta Albert Radam de la Vuelta. ¿Qué recuerdos tienes del duelo con Roglic en la Vuelta de 2020? Bueno, la verdad ha sido, bueno, han pasado ya varios años, sí. Pero no, bueno, ha sido una competencia de aquel año muy bonita, ¿no? Un duelo bastante marcado que estábamos ahí, pues en la pelea de la camiseta, unos días estaba yo, y, bueno, no estábamos cediendo el uno al otro, pero, bueno, al final le ha sido el ganador y, bueno, sin más, ¿no? Yo creo que ha sido eso, ¿no? Un duelo bastante bonito donde había, pues, muchos ataques y, sobre todo, pues, que había mucho cambio de camiseta. Un día, pues, estaba Roglic y el otro día estaba yo. Y, bueno, sin más, yo creo que es la Vuelta, pues, bueno, siempre me trae muy buenos recuerdos. He corrido mucho aquí en España y, la verdad, es bueno como correr en casa. Así que, la verdad, me emociona mucho estar aquí en la Vuelta. Bueno, preguntan también que, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Europa? Bueno, desde febrero, pero no me acuerdo. Bueno, desde febrero estoy aquí, así que... Después del Turcolombia. Sí, después del Turcolombia estoy aquí, he estado aquí todo el tiempo. ¿Qué te aporta Rigoberto Urán al equipo? Pregunta César de Teleantok. Bueno, al final digo, creo que viene ya haciendo su retirada ya del equipo y de nivel profesional. Entonces, tiene un papel bastante importante y muy bonito, ¿no? Yo creo que él aporta mucho la experiencia, el haber corrido tantos años, tantos grandes tours. Y, bueno, eso es algo a nuestro favor, porque al final siempre, pues, la experiencia marca un punto más, ¿no? Entonces, creo que él, aparte de su experiencia, tiene un muy buen rendimiento. Siempre ha sido muy profesional y, la verdad, soy también uno de los que admira mucho por el profesionalismo que lleva. Y siempre me viene muy bien a las carreras. Perfecto. Mira, vamos a dejar esta última pregunta y terminaremos con Richie y daremos paso a Rigo cuando venga a I-20, ¿vale? Vale. La última pregunta para Richie. Después de la vuelta, ¿cuáles son tus competencias, tus carreras? Bueno, de momento solo tengo la vuelta. Probablemente haré Lombardía y alguna que otra clásica más. Tenemos pendiente aún el campeonato del mundo que, bueno, nos han notificado, pero, bueno, no sabemos nada. No sé si vamos a estar en la nómina o no, así que habrá que esperar la última semana, como siempre. Pero, bueno, espero terminar bien aquí la vuelta y luego, pues, ya veremos. Vamos a dejar Radio Pedal en Ecuador porque supongo que se habrá unido para mandarte una pregunta para ti. Y ya sí que sí, cerraremos con Richie y daremos paso a Rigo. Vale. Finalmente, mucha suerte, ¿vale, Richie? Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chao.